Buenas noches a todos, quería comentarles que ya hice mi compra en CVS el día de hoy a la una y algo de la mañana Bueno, sí, soy nocturna Entonces quería comentarles que como yo hice un video anterior y espero que los que lo están siguiendo lo hayan podido entender, está bien explicadito Ahí les he dado las opciones de todos los especiales de esta semana Y ustedes lo único que tienen que hacer es escoger qué es lo que necesitan y qué está dentro de su presupuesto Eso fue lo que yo misma he hecho, yo no he comprado todo lo que mencioné en el video anterior Pero empecé esta semana con 7 ECBs, fui a CVS y compré todos estos productos, todo esto, todo esto, todo esto que está en la mesa Y quería mencionarles dos cosas, por eso es que estoy haciendo este video Bueno, no, tres cosas La primera es esto, Allmay tiene un especial Y recuerden que yo siempre les digo chequeen sus cupones de CVS para que cotejen contra los cupones del fabricante y el cupón y el especial de CVS Entonces yo mirando los cupones encontré un cupón que decía de CVS de la máquina roja Ahorra 3 dólares en cualquier producto Allmay Y miren qué sucede con Allmay esta semana Allmay esta semana tiene un especial Que gastas 10 dólares y te devuelven 4 Menos los 3 del cupón serían como si me ahorrara 7 dólares, ¿verdad? 3 pago inmediatamente pero otros 4 me devuelven 3 me deducen inmediatamente, perdón Y 4 me devuelven Ok, entonces yo escogí este producto que vale 10 y piquito Creo que es 10 algo, se los digo ahora 10.49 Y bueno, menos el cupón de 3 dólares Pagué 7.49 pero me devolvieron 4 Por eso fue que yo escogí comprar esto Porque esos productos son caros y siempre hacen falta Otra anotación que quería decirles es que También encontré un cupón que decía De la máquina roja de CVS Que me ahorraba 2 dólares y gastaba 8 dólares en vitaminas Pues bien, la vitamina Vitamilts Están en 6.99 y te devuelven 5 ECBs ¿Recuerdan el video anterior? En donde les mostré la oferta Entonces no llegaba yo a 8 dólares para poder usar el cupón Pero ¿Qué sucede? Si compraba otra cosa Que costara 2 dólares Era como 2 dólares y un poquito más Es como casi que le estuviera sacando esa segunda vitamina A precio muy rebajado Eso fue lo que hice Escogí este aceite de hígado de bacalao en cápsulas Y déjenme ver si encuentro el precio Yo sé que fue 2 dólares y un poco más 3.29 Perdón, 3.29 Claro, pero como tenía un cupón de 2 dólares Es como si me hubiera quedado esto en 1.29 Y pude hacer uso de mi cupón Perdónen Entonces Para los que quieren hacer eso Si tienen un cupón y piensan comprar alguna vitamina Pueden hacer eso Y la otra anotación Les puse un enlace en el video anterior Y les expliqué Que este producto es buenísimo Les expliqué que Desde que mi esposo lo compró No puede casi vivir sin él Y bueno Él lo recomienda Si quieren tomar ese consejo Traten con sus esposos Sus amigos Sus novios A ver si les gusta Pero esa vale regularmente 7.79 Esta semana está en 7.79 O vale 7.79 No Cuesta 7.79 Precio regular Ok Aquí está 7.79 Ok El cupón te da 3 dólares de descuento Lo cual quiere decir Que le estoy comprando Este producto Por solo 4.79 Pero no solo eso En esa misma página De Facebook En donde Que les dejé el enlace En donde van a imprimir El cupón Hay un cupón al lado Que dice Que si quieres Imprimir un cupón Para un producto De shaving gel Que es este Gel para afeitarse De Nivea Por la compra Cuando compras Uno de estos productos Te regalan Este shaving gel Como yo estoy comprando dos Obviamente quería Mis dos gratis Entonces impriman Los cuatro cupones Dos y dos Si van a hacer Esta compra Entonces por 4.79 Me llevé Un Post Shave Balm Con un Shaving gel Ok Y creo que Estas son todas Las cosas Que quería Comunicarles Ahora voy Con el recibo Y este aquí Aquí está Todo lo que compré Todo Todo está aquí Mi subtotal Aquí está 38.21 Más Los impuestos De la Florida Basados en La compra Antes de los cupones Aquí están Todos mis cupones Ok Todos Todos enteramente Y Pagué La cuenta Era más de Bueno Acá dice que yo pagué Mi subtotal Eran 38.21 Y me ahorré 48.64 Lo cual quiere decir Que la cuenta Era Vamos a redondear A 50 Más 40 Era Digamos como 87 dólares O más Por todo esto Ok Pero yo pagué Solo 38.21 Más los impuestos 41.57 Aquí está Y Al pagar Me devolvieron 23 dólares En ECBs Y ya saben Que en el video anterior Les explico Qué ECB Le dan En qué En cada producto Esta semana Entonces Me devolvieron 23 Yo pagué 41 Me devolvieron 23 Es como si hubiera Comprado todo esto Por 18 dólares Con esos 23 dólares Me fui a mi Segunda transacción En la cual Solamente usé 20 Y me quedaron Todavía estos 3 Para la próxima semana Compré El jabón Que les conté Que ahora es Mi jabón favorito Ay Qué feo se ve esto aquí Mi jabón favorito Es el Paquete de 6 barras Que es el más grande Y Así es como fue la compra Y compré Estas sombras Que De Covent Girl Les expliqué También en el video Que hay unos cupones De ahorra 4 dólares De descuento La compra de 2 Entonces ECBS Tiene el especial De que te devuelven 7 Cuando gastas 20 En 2 cupones Tenía 4 4 Y un cupón De 1 dólar 50 Para el Para el quinto producto Ok Porque cada uno Vale 4.99 Y aquí lo tienen 4.99 Completé Mis 20 dólares 1 2 3 4 5 En realidad Bueno Me pasé Pero yo tenía cupones Pude haber comprado menos ¿Verdad? 5 10 15 20 25 Son 5 Son 5 5 5 por 5 Ok 25 Y compré los 5 Porque quería hacer el uso De todos los cupones Pueden hacer la compra Sin este Con 1 menos Llegan a 20 dólares Que ya pasan el 90% 99% O 90% Para llegar a la meta Para que les devuelvan Igual Y usan solamente Los 2 de los cupones Ahorra 4 dólares En la compra de 2 Y con eso Tienen Pero bueno Yo lo hice con 1 más No sé si me explico Los cupones Uno dice 4 dólares En la compra Ahorra 4 dólares En la compra de 2 Y ahorra 4 dólares En la compra de 2 Pero yo quise asegurarme De pasar los 20 dólares Y cogí un quinto Un quinto Producto de estos Para llegar a 25 Por si acaso Porque nunca se sabe Si te lo van a dar o no Entonces Lo Lo cogí así Y yo tenía un cupón De 4 Otro cupón de 4 Una compra de 2 Y uno de 1 dólar 50 Eso me ahorró 9 dólares Con 50 Y los CVS Se devuelve 7 Esta semana Cuando compras Estos productos Para referirse Al detalle Exacto De este De este Producto De esta oferta De CVS De Covergirl Vean mi video anterior Y ahí está todo Bien explicadito Les explico Donde está el cupón Donde está el insert Como está marcado Como luce Y todo Ok Bueno Entonces Bueno Esto fue lo que compré Aquí están Ya que están los cupones 4 4 1 50 Los cupones De 75 centavos Para este producto Encares Y Y después Mi subtotal Fueron 44 centavos Después de todos Los cupones Pagué Los Taxes De la Florida Que fueron 2 dólares 79 Porque claro Los taxes Los impuestos Son basados En El precio Del producto Antes de los cupones Ok Entonces pagué 2.79 Con mi tarjeta Y Eso fue todo Lo que pagué Por esta segunda transacción Y no solo eso Si no es que Por haber comprado Los Covergirl Me devolvieron 7 7 más 3 Me quedo Que me quedaron De la De la anterior De la anterior Compra Me quedo Con 10 Me quedo Con más Easy Bees De los que Empecé En esta semana Así es que Me parece Que esta fue Una muy buena Compra Espero que Les haya gustado Este paquete Esto vale El precio regular 5.99 Esta semana Lo pueden obtener Por 1.99 Después de los Easy Bees Menos el cupón Que también les explico En mi video Como lo consiguen Gracias a todos Por seguirme Suscríbanse Deditos arriba Y bye